Ah, ya vendrá Y las vengas que marcan mi cara Y se sacan el chico para ver agua Y siento que ya vendrá Ah, la, 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 la de la la El fin de noche a la reemplazarme Beberme solitario en un saldo de mi alma Solitario aquí en la cocidad Solitario y negro Ah la 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 Aaaaah Ah la 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 Ah la la Ella ve Ah la la Ah la la Ah la la This is love, yours Love, yours My, 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 my My, 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 my My, 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 my Por eso me va Me arruiné en el techo de cara de aplastar Solitario besándome amaba 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 En masa Gracias a todos Gracias a todos